¡Señor Benítez! Sí, sí, enseguida. Espera usted. Yo he trabajado en la caída del Imperio Romano con Sofía Lore. ¿Lore? Este de aquí soy yo. Bueno, estoy un poco desenfocado, pero soy yo, ¿eh? Bueno, pásese mañana por la mañana por el sindicato y ya veremos de arreglar su situación. Muchas gracias, ¿eh? Adiós, buenas tardes. Adiós. Viejas prostitutas retiradas, prosenetas con aire bondadoso y honrado. Todo el censo del conocido essecrable negocio inician a las más jóvenes en el secreto del galanteo. A este tipo de prostituta avergonzante se le persiguió, a veces con saña en casi todos los países. Inglaterra y Francia organizaron verdaderas cazas de prostitutas. Mira, las primeras mil. Aquí, para la caja común. ¿De dónde han salido? Soy una artista. No me digas que te han contratado. Ay, me han hecho una prueba divertidísima. Me han preguntado que si quería ser actriz, que actores eran mis preferidos. El director estaba detrás de la cámara y parecía una ametralladora. ¿Pero te han contratado o no? No, eso todavía no. Pero les he gustado. El ayudante de dirección me ha dicho que era el tipo de chica que andaban buscando. Que avisarán. ¿Entonces estas mil pesetas? Estas mil me las ha dado un artista por posar para él. Un tipo... Un pintor. Estás loco. Fui a hacerme las fotos para la agencia. Entonces el fotógrafo me pidió unas poses artísticas. De estilo francés, dijo. Seguro que alguna cochinada. ¿Qué va? En pelota. Pero con zapatos y medias. Total, las fotos de la agencia gratis. Y mil pesetitas más. Se empieza así, se termina como una etaira. ¿Una qué? Etaira. Mira, mira. Las etairas se exhibían desnudas en los lupanares de Roma. Con los cuerpos embadurnados de esencias afrodisiacas y los rostros maquillados con rojo cinaurio. ¿Quieres que sea tu etaira? ¿Apago la luz? Pero si aún no es de nada. ¿Qué?